Así es, amigas y amigos televidentes, continuamos en Dígalo Aquí, pero vamos a hacer una pausa para abrir un espacio en una entrevista que queremos compartir con la teleaudiencia de Venezolano TV. Nos encontramos con el doctor Omar Mora Tosta. Él es abogado venezolano y quien lleva muy de cerca lo que son los abusos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero precisamente contra unos presos políticos que la han pasado muy mal. No hay que hacer distinciones, sin duda, doctor. Bienvenido a este espacio, pero la descripción de lo que vamos a ver a continuación y por eso despido a todos que estén muy atentos a lo que han pasado estos detenidos por protestar, arrestados y condenados por parte del gobierno de Nicolás Maduro por el simple hecho de mostrar su crítica ante los errores de esta administración pública que está apoderándose de Venezuela. Doctor, usted nos alertaba sobre la situación que están atravesando dos presos precisos del régimen de Nicolás Maduro. Lleva varios casos, pero se trata de dos casos que llaman poderosamente la atención. Sí, bueno, estamos hablando del caso de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado, del Gato Aragua, dos jóvenes estudiantes venezolanos que en el marco de las protestas del año pasado fueron detenidos arbitrariamente y luego de un proceso colmado de irregularidades fueron condenados a ocho años de prisión por el simple hecho de protestar pacíficamente, de ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica, a pensar distinto, a opinar en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Fueron conducidos a una cárcel de máxima seguridad donde fueron torturados en la cárcel de Uribana, donde fueron golpeados vilmente con un mazo al que llaman el comen algas, donde les echaban la comida caliente en las manos para verlos comer del suelo, donde les infringieron inclusive golpes con armas de fuego montadas y donde los acostaron en el suelo de una cancha a las 12 del día desnudos, dándoles patadas y se movían y eso les produjo una quemadura en los genitales. Es decir, este tipo de actos, tratos crueles e inhumanos y torturas es lo que se le está infringiendo a los estudiantes venezolanos que decidieron alzar su voz de protesta en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Doctor, esto ha ocurrido dentro de una cárcel venezolana y queremos acotarlo ante la opinión pública y la teleaudiencia que nos está viendo a través del Venezolano TV, puesto que esto no es una película de ficción, se trata de las condiciones en las que está sucediendo la reclusión de dos ciudadanos venezolanos quienes fueron arrestados. Desde el comienzo de su proceso, cuando fueron sometidos a lo que es el encarcelamiento, ya se vio distorsionado por completo lo que es el debido proceso del arresto, puesto que fueron directamente por ellos al momento de arrestarlos. ¿Fue así? Sí, fueron directamente por ellos. Ellos estaban en una manifestación pacífica a las puertas del complejo de ferias de Maracay. En el marco de las ferias de Maracay, ellos consideraban que no había nada que celebrar porque ya en ese momento habían muertos, habían personas detenidas, había persecución en Venezuela. No había nada que celebrar. La protesta era, si se quiere, silente porque eran unas pancartas, unas consignas vestidos con los colores de la bandera arriba de la acera. La policía del Estado de Agua llegó, trancó la calle en ambos sentidos como a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde aproximadamente fueron directamente donde estaba Alexander tirado, hablando por un megáfono. Se lo llevaron detenido y a unos 40 metros más adelante estaba en el suelo con una cruz de madera Raúl Emilio Badiuel y se lo llevaron arrastrado también. Lo montaron una patrulla junto con unas jóvenes que estaban al lado de él que querían impedir que se lo llevaran porque no estaba haciendo absolutamente nada. Al lado de Alexander había un joven que estaba grabando con una cámara. A ese muchachito también se lo llevaron detenido. A ellos los presentaron en un expediente aparte por el fiscal sexto de Aragua, Luis Verde, y a ellos les dieron desde el primer momento una cautelar. Posteriormente su juicio fue sobreseguido. Sin embargo, la suerte de Raúl Emilio y de Alexander tirado fue distinta. A ellos luego de un juicio colmado de irregularidades. Que fueron apresados en el mismo momento. En el mismo momento, en el mismo sitio. A ellos les forjaron las actas de investigación. La policía del estado de Aragua dijo que habían sido detenidos a las ocho de la noche en un sitio distinto y les sembraron evidencias que no tenían con ellos. Dijeron que les habían incautado bombas, molotov, palos, piedras, miguelitos, cualquier cantidad de cosas que nunca se probó que eran verdad. Las experticias fueron completamente contradictorias con relación a lo que realmente ocurrió en el proceso. Y nosotros a lo largo del curso del juicio logramos desmontar la acusación. Logramos demostrar con los videos, las fotos y los testimonios no menos de 14 personas que sí estuvieron presentes en ese sitio. ¿Cuánto duró este juicio, doctor? Un año. Un año. Un año y sin duda que no hay posibilidad de poder apelar a esta situación, a esta condena. Nosotros hemos ejercido todos los recursos. Lamentablemente, ante la falta de separación de poderes en Venezuela, pues si la orden estaba desde arriba y es una condenatoria, fue una condenatoria. La Corte de Apelaciones recién acaba de confirmar esa decisión para hacerle el juego al CNE, quien de manera arbitraria y subrepticia prohibió en el portal el que pudieran imprimirse los talones de las planillas para la inscripción de estos muchachos que iban a ser candidatos a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua y se les impedió de facto que esto ocurriera porque el CNE, sin tener ningún tipo de competencia para ello, incluyó una coletilla que decía prohibido porque fueron condenados. Cuando esa condena ni siquiera está firme, cuando tú tienes un recurso, la única manera de que una persona sea inhabilitada para ejercer un cargo público y que sea elegido es que medie para ello una condena definitivamente firme en materia judicial y eso en este caso no estaba. Entonces ya ves que es una suerte de atropellos seguidos en contra de estas personas para que no tengan ningún tipo de salida, ni la posibilidad de accesar a la libertad por vía de una elección popular, ni siquiera para la revisión de su caso por las autoridades que les corresponden. Ahora, hablemos de cómo es, digamos, la otra parte de esta historia. Dentro de un rato quizás abordaremos de qué se trata la reclusión, pero la parte familiar porque también vemos que los presos políticos a veces se les limita la libertad que puedan tener, digamos, de poder tener contacto con su familia y vemos que esta situación también se ve afectada en las condiciones en las que se encuentran estos muchachos. Para todos los presos políticos es un viacrucis para ellos y para su familia, inclusive para nosotros como abogados, el tener que accesar a los sitios de reclusión donde ellos están, porque como ustedes comprenderán, sí, existen normas de seguridad, pero esas normas de seguridad vienen acompañadas en muchas veces, como lo hemos visto en el caso de Ramo Verde, con vejaciones, con violaciones a los derechos humanos adicionales que infringen estos funcionarios militares que están encargados de la custodia, por ejemplo, de los presos políticos que allí han estado detenidos. Entonces, para los familiares esto es una vejación. Yo les puedo contar casos como lo que ocurrió a las hijas del general Baduel cuando lo iban a visitar, que las desnudaban y las requisaban desnudas antes y después de salir. Ese tipo de cosas no deben ocurrir. Esto tiene que acabar. Nosotros tenemos que luchar para que en Venezuela se imponga otra vez el Estado de Derecho y regrese la democracia junto con la separación de poderes y la institucionalidad en el país. Doctor, ahora nos queda poco tiempo para este corte, pero quiero que brevemente nos explique y comparte esto con la teleaudiencia. Doctor, es difícil ejercer ahorita el derecho y la defensa de los derechos humanos en Venezuela, dadas estas condiciones de constante violación de las libertades públicas de nuestro país, donde ya no tenemos lo que usted dice y lo que mencionábamos siempre, que no hay autonomía de poderes, no hay a quien pedir la ayuda, sino simplemente a la Corte Celestial. Sí, realmente es muy difícil en estos momentos ejercer la profesión en Venezuela, porque eso viene acompañado de riesgos muy grandes para todos. Pero yo pienso que el trabajo se está haciendo porque estamos contribuyendo todos los que estamos defendiendo derechos humanos en Venezuela y que hemos asumido la defensa de estas causas como un punto de honor en Venezuela. Nosotros estamos haciendo esto para el rescate de la institucionalidad y el sistema democrático en nuestro país, porque estos muchachos que están detenidos y que han sido perseguidos, las personas de la sociedad civil que están siendo vilmente perseguidas, necesitan nuestra ayuda y tenemos que estar allí y eso es una forma de ser patria. Así es. Doctor, no se retire, puesto que en la próxima parte vamos a explorar la otra parte, lo que es la situación interna de los reclusos cuando se ven en esta situación tan despreciable por parte de las autoridades quienes someten y vejan a nuestros presos políticos. No se retiren, ya venimos con más de Dígalo Aquí a través del Venezolano TV.